Wow, Michael Chekhov. Me encanta que estés centrado en la imaginación pura. Ok, Moshi Fildenkrais. Nació en Rusia en 1904, fue un excelente atleta y un estudiante de mente creativa. También fue físico, científico, maestro de jiu-jitsu y judo. Creó el método Fildenkrais durante 40 años, centrado en el funcionamiento del ser humano, el mejoramiento del rendimiento físico y mental. Comenzó a investigar sobre la biomecánica tras una lesión que tuvo en la rodilla. Utilizó también sus conocimientos adquiridos por el maestro japonés de judo, Jigoro Kana, centrado en mínimo esfuerzo y máxima eficacia. Consiste en que cada persona está centrada en su propio proceso de observación y exploración de un modo calmado y profundo. Se realizan movimientos lentos, cómodos. Cuanto más lentos, más aumenta la percepción. En realizar un esfuerzo innecesario provocará daños en músculos y ligamentos. Al reducirlo, aumentará tu sensibilidad. El aprendizaje debe ser como un juego. Así llegaremos a la autoconciencia en la acción, sin llegar a la relajación. Por ello, prestamos atención a lo que sucede en cada parte del cuerpo. Hoy en día se aplican los campos de neurología, psicología, rehabilitación, deporte y artes. A continuación, Pina Bausch.